Muchas gracias, Sergio Gisela, como ustedes estaban comentando y también como lo habíamos anticipado más temprano. Se realizó la reunión entre el gobierno de la provincia y los papás de los chicos que van a las escuelas dependientes de la Uncuyo. Jorge Fuentes es uno de los papás que mantuvo esta reunión con el gobernador Alfredo Cornejo y le vamos a preguntar a qué acuerdo han llegado. ¿Cómo le va, papá? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, creo que la reunión de hoy día fue altamente positiva. El gobierno nos ha convocado a los padres que pertenecemos al grupo de papás de los colegios secundarios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Cuyo, básicamente porque quería tener un conocimiento en primera persona de cuáles son las consecuencias y cuáles son los daños realmente que todos estos paros que estamos sufriendo que recaen directamente sobre nuestros hijos. O sea, el gobierno quería tener un panorama, por decirlo así, de cuáles son estos daños. Creemos que la reunión ha sido altamente positiva, el gobierno se ha comprometido en agotar instancias de diálogo, crear nuevos canales de diálogo para que nosotros podamos de alguna manera llegar al Consejo Superior. Creemos que el Consejo Superior y el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo son los que directamente nos tienen que garantizar a los 5.700 niños el derecho a la educación. Derecho que ha sido altamente vulnerado en estos últimos años por los paros. Todos sabemos que en estos últimos años se han perdido ya casi 180 días de clase, lo que equivale directamente a un ciclo lectivo. O sea, no estamos hablando de paros aislados, sino que estamos hablando de medidas de lucha cuyos únicos perjudicados serían nuestros hijos. Sabemos... Bueno, respecto a la ayuda que va a dar el gobierno o la mediación, como usted dice, ¿a qué se refiere? En cuanto a los contenidos dictados, en cuanto a los motivos por los cuales se están parando los docentes, ¿en qué se refiere en realidad? Bueno, en realidad no... O sea, sabemos que estamos hablando de dos jurisdicciones. Nuestros colegios dependen netamente de una universidad nacional. El gobernador en ningún momento se comprometió a eso. Simplemente se comprometió a apoyarnos, a escucharnos, a poder brindarnos asesoramiento legal, a poder acompañarnos en esta instancia, ya que él cree y realmente lo reafirmó que 5.000 familias mendocinas son las que sufren directamente estas consecuencias. Y que, bueno, de alguna manera tiene que el gobierno hacerse presente en estos hogares y en estas familias para ayudarlos de alguna manera. El compromiso real del gobernador fue tener un seguimiento de lo que suceda este año con respecto a los paros, de poder interceder de alguna manera ante la universidad. Si bien, vuelvo a repetir, por una cuestión de jurisdicción, desde la provincia no se puede hacer mucho en este caso, pero bueno, nos fuimos con la convicción que desde nuestro gobierno provincial se está teniendo en cuenta la problemática de estos chicos. Muchísimas gracias. No, no hay por qué. Gracias a ustedes. Jorge Fuentes, entonces, comentándonos lo que había pasado en esta reunión, de qué forma concretaron los pasos a seguir y sobre todo el compromiso por parte del gobernador Alfredo Cornejo a realizar un seguimiento en cuanto a esta medida de fuerza que, por un lado, están llevando a parte los docentes de manera legítima y real, pero por el otro lado está afectando la educación de los adolescentes que, sobre todo los que asisten a las escuelas dependientes de la UNCUYA. Muchas gracias desde el cuarto piso de Casa de Gobierno hasta cualquier momento.